bueno muchachos miren aquí ya nos perdimos la mejor vista ya llegando ya de verdad a san francisco lempa ya llegando ya a nuestro lugar de destino si alcanza a ver el lago ahí todavía verdad el lago de xuchitlán este es el lago de xuchitlán señores aquí vamos ya bajando por la calle que conducen a san francisco lempa muchachos vamos a soltar el freno aquí a ver cómo nos va va miren agarrando velocidad el troco móvil de los picapiedras miren cómo vamos despeladitos ya aquí pero aquí esta velocidad no es recomendable señores tienen mucho cuidado para conducir así ya llegamos verdad y está largo ya estamos llegando ya a san francisco lempa está ya miren san francisco lempa está largo miren a todos los pueblos siempre ponen este arquitecto aquí ya hay restaurantes ya hay todo eso de aquí voy a la empresa y miren este restaurante la curva ya de otoño a 50 metros esta gente no ha venido a desayunar aquí primero si es que iban a desayunar pero aquí está un restaurante miren qué bonito la curva de don toño se llama miren alguien quiere venir alguna vez por ahí verdad están todos invitados y me invitan a mí también verdad porque yo nunca ando plantas para ir a un restaurante así de que me invitan a mí siempre ando allí siempre pidiendo invitaciones mira la casita abandonada como eran hecho para acomodar esas piedras ahí digo yo tan grandes que son aquí vamos llegando ya muchachos al pueblo de san francisco lempa vamos bien allá se alcanza a ver la punta del lago la casa de las águilas dijo el muchacho y ahí están los pasteles en la panadería Liliamela ok muchachos vamos a pasar este vídeo aquí cuídense mucho bye bye